Jajajaja Jamas Anovea Pero que dices Eres una estúpida Jajajaja Sean bienvenidos a las batallas Entre leyendas La novia de Chucky O Tiffany Contra Anabel Antes de pelear contigo prefiero pelear con monja Eres la típica tonta que en clase estorba Yo representando El lado femenino mientras que tu te las das De demonio un cuerpo de niño No me va eso me va lo de asesinatar Provocar al muñeco imbécil Que muchos admiran te hubieras quedado En ese cuarto por la eternidad Y morir en paz luego que el coche te pasara encima Oh punch like girl Dime si es que haces algo mas Que asustar shit mi nivel Te vuelve a dejar en la caja cristalizada Y voy a crear un pardo dejando Tu alma enjaulada dentro del cuerpo De un perro pues te haces perro malo Se que te gusta mi novia ni te toca con un palo No te muevas solo te haces la niña enojada Si la cosa es así como mierda Si no se le ama Tu aspecto lo siento me hace vomitar Niña lo siento es que estas mas buena en cuerpo Sabrina Yo tomo una bolsa asfixio o presencia Apagué las luces a una vez se fue de fiesta No, debes plantar cara Conmigo la pasas mas mal que con la familia Warren tu doblas el cuello Yo doblo las caderas Aunque ese te platico hoy lloverá tu sangre Mis poderes van mas allá de lo sobrenatural Mas idiotas son los padres que se ponen a rezar Para que una niña vuelva a la vida Y pase las horas Sabiendo que en algún tiempo vuelve mucho mas cabrona Tiffany Ante mi no hay egocentrismo Si vives bajo presiones con Chucky con su machismo Te trata como basura Recuerdas a echar la frente Hoy en día haré lo mismo sin siquiera moverme Yo destrepo curas por dentro arranco ojos Hago que una niña siente un trauma Mi antojo tiño todo de rojo Formando un clímax alucinante Lo tuyo Chucky junto a un hijo follando con mucha sangre La cama es terreno de tortura señorita Hay cosas mas importantes que hacerse la princesita O llamar la atención con un cigarro Eres sencilla, mi trama es compleja Volver la vida a pesadilla Aparte soy mas rapera Tu eres ramera Tu cuerpo humano se mete a con cualquiera Luego solo por un hombre te vuelves muñeca Ya lo hice porque es excitante estar en vida Quieta, jodiendo la vida que no encuentro en salida En esta partida tu acto fue suicida Todos querían Tiffany con Chucky real Y el talento se infonea lo que quiere la mayoría Ya ganó Team continúa en el torneo Tu lo decides Batallas entre leyendas Edición Torneo Slasher Así Chicas, chicas, chicas Déjenme dar ¿Qué hacen? No, no, no Con el cuchillero, con el cuchillero Muerte No, no No, no, no No, no